Hay momentos que quisiera verte, pero creo que así es mejor No, verte es mejor Fuiste la única persona con la que podía ser yo mismo Ahora ya acabó Ya acabó todo ese tiempo tan bonito Porque creo que siento que yo no te necesito Junto a mí Junto a mí Y al carajo todos esos besos que me regalaste Porque ven la situación en la que dejaste a mí Corazón por ti Ya acabó todo eso lindo que te di Te va, mi hija Yo te quise mucho, mucho, mucho Ya te superé y que lo sepa el mundo Que ahora te quiero pero lejos de mí Tú no eres bueno y mucho menos pa' mí Tus besos los extraño pero no como pensé Fue lindo lo que hubo pero bien algo mejor lo sé Y al lado tuyo no lo ves Y acabó todo ese tiempo tan bonito Porque creo que siento que yo no te necesito Junto a mí Junto a mí Junto a mí Me dijeron que lo subes en la foto de tu estado Porque yo no te necesito Porque yo esas cosas de ti no lo ando checando En fin Yo ya soy feliz Ya acabó todo eso lindo que te di Ya acabó todo eso lindo que te di Ya acabó todo eso lindo que te di Hay momentos que quisiera verte Pero creo que así es mejor No verte es mejor Fuiste la única persona con la que podía ser yo mismo Ahora ya acabó Ya acabó todo ese tiempo tan bonito Porque creo que siento que yo no te necesito Junto a mí Junto a mí Y al carajo todos esos besos que me regalaste Porque ven la situación en la que dejaste a mí Corazón por ti Ya acabó todo eso lindo que te di Te va, mi hija Yo te quise mucho, mucho, mucho Ya te superé y que lo sepa el mundo Que ahora te quiero Que ahora te quiero, pero lejos de mí Tú no eres bueno y mucho menos pa' mí Y tus besos los extraño, pero no como pensé Y tus besos los extraño, pero no como pensé Fue lindo lo que hubo, pero bien algo mejor lo sé Y el lado tuyo no lo es Y acabó todo ese tiempo tan bonito Porque creo que siento que ya no te necesito Junto a mí Junto a mí Me dijeron que lo subes en la foto de tu estado Porque yo esas cosas de ti no las ando checando En fin Yo ya soy feliz Ya acabó todo eso lindo que te di Ya acabó todo eso lindo que te di Ya acabó todo eso lindo que te di Hay momentos que quisiera verte Pero creo que así es mejor No verte es mejor Fuiste la única persona con la que podía ser yo mismo Ahora ya acabó Ya acabó todo ese tiempo tan bonito Porque creo que siento que yo no te necesito Junto a mí Junto a mí Y al carajo todos esos besos que me regalaste Porque ven la situación en la que dejaste a mí Y al carajo todos esos besos que me regalaste Corazón por ti Ya acabó todo eso lindo que te di Te vas, mi hija Te vas, mi hija Ya acabó todo eso lindo que te di Que ahora te quiero, pero lejos de mí Tú no eres bueno y mucho menos pa' mí Tus besos los extraño, pero no como pensé Fue lindo lo que hubo, pero viene algo mejor, lo sé Y el lado tuyo no lo es Y acabó Todo ese tiempo tan bonito Porque creo que siento que ya no te necesito Junto a mí Junto a mí Me dijeron que lo subes en la foto de tu estado Porque yo esas cosas de ti no las ando checando En fin Yo ya soy feliz Y acabó todo eso lindo que te di Ya acabó todo eso lindo que te di Ya acabó todo eso lindo que te di Hay momentos que quisiera verte, pero creo que así es mejor No verte es mejor Fuiste la única persona Con la que podía ser yo mismo Ahora ya acabó Ya acabó todo ese tiempo tan bonito Porque creo que siento que ya no te necesito Junto a mí Junto a mí Junto a mí Junto a mí Y al carajo todos esos besos que me regalaste Porque ven la situación en la que dejaste a mí Corazón por ti Corazón por ti Ya acabó todo eso lindo que te di Yo te quise mucho, mucho, mucho Ya te superé Ya te superé y que lo sepa el mundo Que ahora te quiero, pero lejos de mí Tú no eres bueno y mucho menos pa' mí Tus besos los extraño, pero no como pensé Fue lindo lo que hubo, pero bien algo mejor lo sé Y al lado tuyo no lo ves Y acabó todo ese tiempo tan bonito Porque creo que siento que ya no te necesito Junto a mí Junto a mí Me dijeron que lo subes en la foto de tu estado Porque yo esas cosas de ti no las ando checando En fin Yo ya soy feliz Ya acabó todo eso lindo que te di Ya acabó todo eso lindo que te di Ya acabó todo eso lindo que te di Hay momentos que quisiera verte Pero creo que así es mejor No verte es mejor Fuiste la única persona con la que podía ser yo mismo Ahora ya acabó Ya acabó todo ese tiempo tan bonito Porque creo que siento que yo no te necesito Junto a mí Junto a mí Y al carajo todos esos besos que me regalaste Porque ven la situación en la que dejaste a mí Corazón por ti Corazón por ti Ya acabó todo eso lindo que te di Te va, mi hija Yo te quise mucho, mucho, mucho Ya te superé y que lo sepa el mundo Que ahora te quiero Que ahora te quiero pero lejos de mí Tú no eres bueno y mucho menos pa' mí Tus besos los extraño pero no como pensé Fue lindo lo que hubo Fue lindo lo que hubo pero bien algo mejor lo sé Y al lado tuyo no lo ves Y al lado tuyo no lo ves Y acabó todo ese tiempo tan bonito porque creo que siento que ya no te necesito Junto a mí Junto a mí Junto a mí Me dijeron que lo subes en la foto de tu estado porque yo esas cosas de ti no las ando checando Pero en fin Yo ya soy feliz Ya acabó todo eso lindo que te di Ya acabó todo eso lindo que te di Ya acabó todo eso lindo que te di Hay momentos que quisiera verte pero creo que así es mejor No verte es mejor Fuiste la única persona con la que podía ser yo mismo Ahora ya acabó Ya acabó todo ese tiempo tan bonito porque creo que siento que yo no te necesito Junto a mí Junto a mí Junto a mí Y al carajo todos esos besos que me regalaste porque ven la situación en la que dejaste a mí Corazón por ti Corazón por ti Ya acabó todo eso lindo que te di Yo te quise mucho 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 Ya te superé Ya te superé y que lo sepa el mundo Corazón por ti 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 Hay momentos que quisiera verte Pero creo que así es mejor No verte es mejor Fuiste la única persona Con la que podía ser yo mismo Ahora ya acabó Ya acabó todo ese tiempo tan bonito Porque creo que siento que yo no te necesito Junto a mí Junto a mí Y al carajo todos esos besos que me regalaste Porque ven la situación en la que dejaste a mí Corazón por ti Ya acabó todo eso lindo que te vi Te va, minga Yo te quise mucho, mucho, mucho Ya te superé y que lo sepa el mundo Que ahora te quiero pero lejos de mí Tú no eres bueno y mucho menos pa' mí Tus besos los extraño pero no como pensé Fue lindo lo que hubo pero bien algo mejor lo sé Y al lado tuyo no lo ves Y al lado tuyo no lo ves Y acabó todo ese tiempo tan bonito porque creo que siento que ya no te necesito Junto a mí Junto a mí Junto a mí Me dijeron que lo subes en la foto de tu estado Porque yo no te necesito Porque yo esas cosas de ti no la ando checando En fin Yo ya soy feliz Ya acabó todo eso lindo que te di Ya acabó todo eso lindo que te di Ya acabó todo eso lindo que te di Hay momentos que quisiera verte pero creo que así es mejor No verte es mejor No verte es mejor Fuiste la única persona con la que podía ser yo mismo Ahora ya acabó Ya acabó todo ese tiempo tan bonito porque creo que siento que ya no te necesito Junto a mí Junto a mí Junto a mí Y al carajo todos esos besos que me regalaste porque ven la situación en la que dejaste a mí Corazón por ti Ya acabó todo eso lindo que te di Yo te quise mucho, 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 mucho Ya te superé Ya te superé y que lo sepa el mundo Yo te quise mucho, 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 mucho Y yo te quise Yo me quise mucho, 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 mucho coño Y ya acabó todo eso lindo que yo no te cuise a mi Junto a mí Me dijeron que lo subes en la foto de tu estado Porque yo esas cosas de ti no las ando checando En fin, yo ya soy feliz Ya acabó todo eso y no quería pedir Ya acabó todo eso y no quería pedir Ya acabó todo eso y no quería pedir Hay momentos que quisiera verte Pero creo que así es mejor No verte es mejor Fuiste la única persona con la que podía ser yo mismo Ahora ya acabó Ya acabó todo ese tiempo tan bonito Porque creo que siento que yo no te necesito Junto a mí Junto a mí Y al carajo todos esos besos que me regalaste Porque ven la situación en la que dejaste a mí Corazón por ti Ya acabó todo eso lindo que te di Te va, mi hija Yo te quise mucho, mucho, mucho Ya te superé y que lo sepa el mundo Que ahora te quiero, pero lejos de mí Tú no eres bueno y mucho menos pa' mí Tus besos los extraño, pero no como pensé Fue lindo lo que hubo, pero bien algo mejor lo sé Y al lado tuyo no lo ves Y acabó todo ese tiempo tan bonito Porque creo que siento que ya no te necesito Junto a mí Junto a mí Me dijeron que lo subes en la foto de tu estado Porque yo esas cosas de ti no las ando checando En fin Yo ya soy